La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Tenía la idea fijada de que quería ser cantante lírica Cantante lírica, esto ya es más extraño Querer ser cantante pero lírica ¿Tenés alguna entonces versión operística en tu casa? No, para nada Y bueno, mi madre creyó que era una de las tantas fantasías que tienen los niños cuando empiezan a investigar qué es lo que quieren ser de grandes Pero bueno, se dio justamente el sueño más... ¿Qué pasó? ¿Qué te inspiró? ¿Viste algo en la tele? ¿Un dibujo? ¿Un libro? ¿Qué fue lo que te imaginé? Creo que fueron muchas cosas Pero escuché una bohème justamente en la radio Y me fasciné Y llegó mi madre a casa y le dije Quiero cantar así Como un deseo más, ¿no? Me imagino que en estas instancias va público que, por ejemplo, no ha visto alguna vez la bohème Que descubre... A mí me encanta mucho colaborar con eso Porque estoy seguro que estoy empujando a la belleza Sí A la gente Porque estás en la ópera, es un chica al portador A esto no podés no disfrutar Totalmente Y la gente con la ópera a veces tiene la idea de que eso es pedido para otros Que no va a entender, no hay nada que entender No hay nada que entender Hay que sentir, hay que entregarse a la emoción Y nosotros tratamos a través de Magna Lírica, nuestra compañía Acercar a la gente que no está habituada al mundo artístico y de la ópera Y que tenga ganas de venir y... Víverlo por primera vez, tal vez Pero desde una estética más joven y más... La versión es un poco abreviada, sin coros Sí, sin coros y al piano Y al piano Esto es... La hace todavía mejor porque... Más íntima Más íntima, si se quiere Lo que está cantando aquí cuando dice Sí, mi, que ama, no, mi, mi Es la parte del encuentro Del más fuerte amor que tiene Son dos amores que hay en la ópera Son cuatro amigos Uno es músico El otro es... Poeta Poeta Pintor El pintor y el filósofo Que es Marchero y el filósofo Y esos cuatro amigos vienen juntos En una posilga Parisina En Montmartre, me imagino Naturalmente No hay más remedio que sea por allí Y están... Es la noche de fin de año Sí Y entonces Los tres amigos se van y él se queda escribiendo un poco Rodolfo al escritorio y de repente aparece Mimi, que es una vecina a la que no conoce Yo creo que ella ya lo conocía Que es probable Es muy probable Que se hubieran echado un vistazo Sí Y entonces viene, le golpea la puerta Le dice que le necesita luz para la vela Sí, que puede ser completamente actual esa situación Sí Y yo al vecino Ahora se puede empezar a dar nuevamente esto Y entonces ahí, no se sabe si ella deja... En tu versión es que ella deja caer la llave intencionadamente o se le cae de verdad Ella la deja caer Ajá Y además apaga su vela la segunda vez cuando le vuelve a pedir luz Claro Y él ya entra en el juego de seducción y le dice Mi vela también se apagó, no tenemos más luz Y él le cuenta quién es, se presenta y le dice cómo vive, vivo Vivo ¿Cómo es que dice en español? Vivo, vivo, sí, cómo vivo Y vivo Estás viendo Lo que puedo, es un bohemio No estamos hablando de mil conián Entonces, el tipo seduce por ese lado también Porque es como él cuenta su vida, es muy seductora Es lo que escuchamos la semana pasada Y después lo vamos a escuchar un poquito también al Pavarotti Haciendo un inolvidable Rodolfo Y entonces después que termina de cantar Le dice Bueno, ahora hablame de vos Sí, exactamente Y es con lo que estamos escuchando Dice, sí, me llaman Me llamo Mimi Me llaman Mimi Me llaman Mimi Pero mi nombre es Lucía Y no sabe por qué la llaman Mimi Es una incógnita muy linda Que termina también dejándolos muy unidos al final de la ópera Ahí en mí hay un momento que siempre me arranca lágrimas Puccini siempre me hace llorar Es un cheque al portador para llorar manso Y ahora mismo que me viene Rocío a las pestañas De solo pensar en ese momento que te voy a pedir que describas en la letra Que es cuando ella le dice Está todo Decime la letra un poquitito De ella en el arranque del área Cuando empieza a contar Sí ¿Qué es lo que hace Mimi? Claro, en italiano tenés que pensar Mi historia es breve Sí No tengo mucho para contar No tengo mucho para contar Bordo Algo bordado de flores en mi casa De eso vive Estoy tranquila Me hago mi propia comida Vivo sola Solita Le dice en un momento Y llega un momento en el que arranca lágrimas Cuando ella dice Cuando ella empieza a contar que cuando Luego del invierno En el deshielo Y empiezan a florecer las flores Ella recibe en la guardilla Porque ella vive en la parte superior Donde viven estos estudiantes Recibe el primer sol De la primavera ¿Cómo es que dice la letra en italiano? El primo sol Te la pedile El mío Y eso Lo hace suyo Y cuenta su vida de una manera También cautivante Y ahí se enamoran Instantáneamente Como es que el amor Es ese Como pasa en la ópera En general es ese flechazo Y entonces Él la invita a ir Donde están sus amigos Al café Donde Sí, él atina A darle un beso Sí Y ella rechaza Y dice No, bueno Te están esperando tus amigos Sí, exacto Y él hace una escenita Y dice Bueno Si ya me querés echar Y ella dice Bueno No te lo quería preguntar Pero Me encantaría acompañarte A Momius Al café Momius Y él dice Pero sería mucho más lindo Quedarnos acá Hace mucho frío Ah, me encantaría Como la apuraba Entonces Ella que se muere Sí Apuró el trámite Quería apurar el trámite Pero no Y ella dice Voy a estar cercana a vos Y te voy a abrazar No te preocupes Y se van juntos El final de ese primer acto Es una maravilla Porque se toman de la mano Y salen cantando Una cosa que se llama Amor, amor O suave, fanchula Sí Y un dúo fabuloso Fabuloso De los más lindos Bueno, Puccini Todo Puccini Todo Puccini ¿Ves el preferido? En este momento sí Yo creo que los cantantes Nos vamos enamorando Cada vez más Al momento de cantar Determinada ópera Y Puccini No lo hay Es decir Si vos haces Romeo y Julieta Claro Y Julieta se despierta Antes de que Romeo Se suicide Y terminan bien Nunca hubiera existido la obra Tiene que pasar eso Tiene que haber Son muy pocas las óperas Que no tienen una tragedia Son pocas Y yo siempre comento Que la ópera Muestra toda esta parte O la exterioriza Lo que nos pasa a todos Habitualmente Lo que pasa es que uno A veces Se guarda las emociones O prefiere hablarlas Con determinada persona O con el psicólogo No sé En el caso de cada uno Con el cura No sé Cada uno tiene Tiene su manera De exteriorizarlo ¿No? Y en la ópera Está todo a flor de piel Y todo afuera Entonces la gente Se siente muy identificada Y creo que eso Hace que todos Se sientan atrapados Desde el primer momento Yo salgo A las nueve De mi compromiso televisivo Y voy a A tratar de ir A la función de hoy Porque es impaciente Que soy Pero quiero estar Me han hablado Espectadores Que por suerte Tomé contacto Me han hablado Particularmente De Gui Rolando Gui ¿Sabes que? No lo he visto cantar Creo a Rolando Creo que no Creo que Este es el Sí Bueno El segundo año Que hacemos Boheme Él cantó el año pasado Rodolfo Y este año También Y me han dicho Que está muy Pero muy bien Sí, es fantástico Porque a vos te conozco Disfrutado Ahora me ve Ahora me está Habitando poco a poco Pero Además es mi compañero En la compañía Somos socios Nos llamamos nosotros Ajá Esta compañía Y esta compañía Además Nace de la necesidad De incluir a todos Los cantantes Que no tienen Un espacio Donde presentar Es que no hay suficiente Ópera Aunque hay bastante Buenos Aires No puede quejarse Y cuando digo Buenos Aires Pienso en Teatro Argentino Teatro Argentino Bueno También el Teatro Colón El Teatro Avenida Son círculos Muy cerrados Y hay Temporadas Que se resuelven Con cinco cantantes Y que se van repartiendo En esos cinco teatros Entonces es muy difícil Para muchos otros cantantes Igualmente De tal y otro Hay que abrir caminos Además La apuesta Que hacen ustedes Es una apuesta Obviamente simplificada Sin todo el despliegue De vestuario De coros Y toda la cuestión En un lugar Muy íntimo En un bar Y ahí apelamos también A la dirección escénica De nuestra querida Ana Krapis Que ella Supo llevar adelante Este trabajo Que es tan importante Que suene actual No solo en la voz Sino también en el cuerpo Entonces la gente Se pueda sentir Que está en el living De su casa Compartiendo Una cena Con amigos Y los micrófonos Resuelven La cuestión de la acústica Porque digo Los teatros El cantante de ópera No utilizamos No utilizamos Ah, así nomás Claro El lugar resuena El lugar resuena Para los grandes En grandes plazas El desafío es ese La maravilla es Estar allá Que vos los ves Desde lo alto Del teatro En los grandes teatros Como el Colón Por ejemplo Los ves chiquititos Como el dedo pulgar A los cantantes Y las voces te llegan Como si estuvieras al lado Exactamente En un boliche por ahí Eso no estaba pensado Ojo que hasta Trilce Es teatro-teatro Este tiene El bar que vos Yo también tardé En conocer la parte De atrás del teatro Hace unos años Porque en el bar Ofrecen Había incluso Un espectáculo Que dirigía El genial Marcelo Lombardero Gromas y Lamentos ¿Verdad? Exactamente No hace mucho De eso Y ese sí Transcurría en el bar En el bar En el gran bar Porque es un lugar Parece un bar De esos De las películas Del oeste En cuanto al tamaño Pero detrás Hay un teatro Flor de teatro Yo estuve hace dos martes O tres A ver los Juan Palomino Sí Que está fantástico Y cabía mucha gente Caben 110 seguro 110 120 personas Sí Sí, sí Más o menos Siempre saco la cuenta Bueno Está hecha la invitación Es a la hora 20 ¿Son puntuales Mariana? Muy puntuales Eso es bueno Sí ¿Sabes qué soy? Yo respeto mucho Los espectáculos Que suelen ser puntuales Porque como a veces Trato de ilvanar espectáculos Claro No sería el caso de hoy Si empieza tarde uno Ya me mató al otro Anda de caravana De teatro en teatro Y sobre todo los sábados Y los domingos Además es un elenco de lujo Y agradezco también La participación de Laura Polverini Bueno, Laura es un fenómeno Increíble Increíble Es una gran persona Más allá de lo excelente cantante Que es ella Sí, pero de las consagradas De los últimos años Laura Sí Es de la Sebastián Russo Es el que canta La función de hoy Como Rodolfo Así que también está Haciendo su debut En esta producción Pero Sebastián Sí lo tengo Yo lo tengo casi todos En realidad Porque ando mucho En ese ambiente Así que cuando me dicen Que hay uno nuevo Tenés que ver a fulano Porque siempre además En la vida somos Para entusiasmar Decimos No sabés lo que canta Entonces vos Y al ratito Pero no sabés Lo que canta Y así me dijeron De Gui ¿Está bien pronunciado? ¿Gui? Creo que sí Es Gui O Gui La verdad no sé Habría que preguntarle a él Sí Como quieres llamarse Mariana Muchas gracias Muchas gracias por este ratito Muchas gracias Aliviador De hablar de De cosas artísticas Con los artistas Que son Mi refugio Y el refugio De tanta gente Sí Y Esta noche A la hora 20 El teatro hasta 13 Es el Masa 177 Masa es Mario Bravo De un lado Masa del otro Tomando como referencia Naturalmente La avenida Rivadavia La Bohème De Puccini Recomendado Cinco estrellas De nuestro programa Gracias Mariana Gracias Mariana Carnovali ¡Gracias!